Mendejita, mendejita Este es el próximo de que hacemos una dinastía de brazos Que bonito lo miramos, mi gente bonita en esta noche Esa es la cumbia, cumbia, cumbia petejita Ahora el saborcito, el sabor Esa es la cumbia, Rael Palacios 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 La dinastía de brazos La dinastía de brazos Esa es la cumbia, Rael Palacios La dinastía de brazos 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 La dinastía de brazos